¡Güen! Estás con alguien y tu amiga te pregunta, ¿son novios? ¿Son novios? No, somos hermanos. ¡Ah, mi hermanito! ¡Güen! Estás embarazada y tu mamá te pregunta, ¿quién es el padre? Bueno, pues, el padre de mi hijo es mi hermano. ¿Cuando le presentas la novia a tu mejor amigo? ¡Uy, qué chica tan linda! Oye, es mi prima. ¿Ah, sí? Sí, todos somos primos. Sí, tienes razón. Les tenemos que confesar que Pelicomic y yo descubrimos que somos primos. ¿Qué, qué? He besado a mi prima todo este tiempo. ¿Qué? ¿Vieron eso? Eso. De norteños. ¿Por qué tienes muchas novias? Tengo muchísimas primas. ¿When estás en una fiesta y te besas con todas las chicas? ¡Nos van, qué galán! Bot, descubres que una era tu prima. ¿Por qué no me dijeron que esta carnala era una prima mía? Chale, pues qué buena está mi prima, ¿me cae? La vida los hizo hermanos, pero el norte los hará esposos. ¡Ay, mi hermanito! ¿Cuándo te dice tu amigo que no irá con tu tía? Más para mí, tengo muchísimas primas. ¿Qué se siente estar de vacaciones? El norteño. Es muy relajante, es como abrazar a tu prima. Gwen, eres del norteño y tu mamá te pregunta, ¿a qué sabe la comida? ¡Sabe a... ¡Sabe a mi prima, per... Gwen, eres norteño y tu prima quiere jugar al papá y a la mamá. ¿Qué pasó? ¡Nuncia! 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 ¡ lies la tía! ¡Nuncia! ¡Nuncia! Gwen, te preguntan por qué tus papás llevan mucho tiempo juntos. casarse entre primos resultó bien para mis padres en ese momento Zell sintió el verdadero terror oh shit that's my boy that's my boy Gwen te da hambre y tu tía te dice que comas lo que quieras pero te comes a tu prima Gwen embarazas a tu morra y te enteras que era tu prima cuando te dejan solo con tu prima oye pendejo como así que andas con mi hija primero que nada buenos días tío vieron eso de norteños ah mi hermanito amigos si este video te sacó una sonrisa no olvides suscribirte y darle like nos vemos en el próximo video y y y y y y y Gracias.